Hola a todos, en este nuevo video les voy a explicar sobre identidades trigonométricas. Para ello vamos a tener en cuenta que vamos a tener tres grupos principales que son las identidades por cociente, las recíprocas y las pitagóricas. En este video nos vamos a concentrar únicamente en las identidades por cociente y las recíprocas. En un próximo video trabajaremos las identidades pitagóricas. Antes de continuar, pensemos qué es una identidad. Cuando hablamos de una identidad, estamos hablando de una igualdad. Es decir, yo tengo una expresión al lado izquierdo, por ejemplo voy a decir 40 más 15. Y tengo otra expresión al lado derecho que significa exactamente lo mismo, es decir, 50 más 5. Cuando hacemos ejercicios de identidades trigonométricas, lo que tenemos que hacer es, vamos a tener al lado izquierdo una expresión trigonométrica y al lado derecho otra expresión trigonométrica diferente. y tenemos que demostrar que ambas son iguales. Tenemos tres pasos o tres formas principales. La primera, hacer que lo que está en el lado izquierdo coincida con lo que está en el lado derecho. Es decir, yo tengo 40 más 15 y debe ser igual a 50 más 5. Voy a tomar el lado izquierdo y voy a empezar a trabajar sobre el lado izquierdo y voy a descomponer el 15, lo voy a reemplazar por 10 más 5. Ahora, si yo tomo 40 más 10, me va a dar 50 más 5. Y esto es una identidad, porque logré demostrar que lo del lado izquierdo se puede escribir de la misma forma que está en el lado derecho. También puedo hacer lo contrario, es decir, llevar lo que está al lado derecho a una expresión exactamente igual a la que está en el lado izquierdo. En este caso, voy a decir que el 50 es igual a 40 más 10 y dejo el 5. Si sumo estos dos, voy a obtener que es 40 más 15. Como se observa, esta expresión que acabo de escribir, que acabo de obtener, es la misma expresión del lado izquierdo. Bueno, entonces, primera forma, de la izquierda llegar a lo que está en la derecha. Segunda forma, de la derecha llegar hacia lo que está en la izquierda. Y tercera forma, es empezar a trabajar ambos lados. Es decir, yo tengo 40 más 15, igual a 50 más 5. 40 más 15, ¿cuánto da? 55. Y también hago la operación en el lado derecho. 50 más 5 da 55. Y observamos que estos dos resultados son los mismos. Entonces, el tercer método, o la tercera forma, es empezar por ambos lados en simultáneo. Es decir, a la vez. Ahora, cuando vamos a hablar de identidades trigonométricas, vamos a hacer ejercicios similares a estos. Simplemente, que ya no vamos a trabajar con números, sino vamos a trabajar con funciones trigonométricas. Veamos un ejemplo. Bueno, la primera identidad trigonométrica por cociente que tenemos va a ser tangente de alfa. Y en este caso, tangente de alfa va a ser igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. La segunda identidad trigonométrica por cociente va a ser la cotangente de alfa. Y la cotangente de alfa va a ser igual a coseno de alfa sobre seno de alfa. Estas son las identidades por cociente. También tenemos unas identidades que se llaman identidades recíprocas. Y van a ser las siguientes. La cosecante de alfa va a ser igual a 1 sobre seno de alfa. La secante de un ángulo va a ser igual a 1 sobre coseno del ángulo. Y la cotangente de un ángulo va a ser igual a 1 sobre la tangente de un ángulo. Bueno, importante, de aquí también se puede decir que el seno de alfa es 1 sobre cosecante de alfa. De aquí podemos obtener que coseno de alfa es igual a 1 sobre secante de alfa. Y de acá tenemos que la tangente de alfa es igual a 1 sobre cotangente de alfa. Bueno, vamos a dejar estas identidades principales. Lo vamos a dejar aquí a un lado. Y en este lado vamos a empezar a hacer algunos ejercicios. Cuando hablamos de ejercicios, entonces nos van a plantear al igual. Que en el ejercicio anterior, una igualdad simplemente, que en este caso va a ser con funciones trigonométricas. El ejercicio demuestre las identidades. O igualdades, identidades. Primero, me dicen, demostrar que seno de alfa más coseno de alfa todo sobre seno de alfa es igual a 1 más cotangente de alfa. Entonces, por ejemplo esto. Una de las claves es siempre empezar por el lado de la igualdad, que esté más complejo escrita, es decir, la más larga. Y el segundo consejo es tratar de dejar todo en función de senos y coseños. Entonces, en este caso, vamos a iniciar por la izquierda. Iniciar por la izquierda. Y lo que hacemos es separar esta suma. Es decir, podemos escribir esto como seno de alfa sobre seno de alfa más coseno de alfa sobre seno de alfa. Ojo, esto lo hacemos porque podemos, o se asume como si fuera una suma de fraccionarios homogéneos. Si quieren, acá en la parte de arriba les dejo el enlace para que recuerden cómo sumar fraccionarios. Ahora, seno con seno se cancela y me queda 1 más, cambiar aquí de color. Lo que voy a hacer es voy a reemplazar por la identidad que me dice que coseno de alfa sobre seno de alfa es igual a la cotangente de un ángulo. Entonces, coseno sobre seno es igual a cotangente de un ángulo. Y como se observa, esta expresión del lado izquierdo es exactamente la misma que está en el lado derecho. Bueno, hagamos un segundo ejercicio. Coseno, cambiémosle el ángulo por la letra, coseno de x sobre cotangente de x es igual a seno de x. Listo. En este caso, ¿qué hacemos? En este caso, iniciamos por la izquierda porque la expresión está más compleja. Entonces, iniciar por la izquierda. Bueno, aquí, antes de continuar, es cotangente de x porque estoy mostrando el argumento como x. Listo. Entonces, vamos a iniciar por la izquierda y lo que vamos a hacer es reemplazar cotangente de alfa por la respectiva identidad. Entonces, coseno de x lo dejamos igual, coseno de x sobre la cotangente. La cotangente que es igual a coseno de x sobre seno de x. Para poder hacer esta división, vamos a poner un 1 imaginario. Ojo, el 1 imaginario se pone en el número o en la expresión que no estaba como fracción. Hacemos aquí el producto de medios con el producto de extremos. Y lo que vamos a obtener es coseno por seno, escribirlo aquí al frente, coseno de x por seno de x, todo sobre, los extremos van en el numerador, y los medios van en el denominador. Cancelamos coseno con coseno de x y me queda seno de x. Y como observamos, esta expresión es exactamente la misma expresión que tengo al lado derecho. Y de esta forma demuestro la identidad trigonométrica. Espero haber sido bastante claro en este primer video sobre identidades trigonométricas. En un próximo video, como les comenté, hablaremos sobre las identidades pitagóricas. Y realizaremos más ejercicios. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Se despide de ustedes nuevamente, Diego Origami.